La Guardia Civil desarticula una importante red que suministraba grandes cantidades de hachís a otros grupos criminales. Se ha detenido a 64 personas y se han aprendido más de 2.300 kilos de hachís, 118.000 euros en metálico, 22 embarcaciones de alta velocidad y 19 camiones, entre otros efectos. Se han realizado 38 registros en las provincias de Málaga, Cádiz, Almería, Albacete, Alicante y Murcia. Debido a la presión policial ejercida en el sur de nuestro país, el grupo criminal intentó votar narcolanchas desde Lisboa y en la zona del Levante español. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.